Desde que Shakira y Gerard Piqué dieron por terminada su relación, no ha dejado de surgir información sobre la ruptura y lo que seguirá para ambos. Pero en la marea de rumores, el medio español 20 Minutos publicó una información que dio un giro inesperado a la historia, ya que asegura que la cantante colombiana habría intentado regresar con el jugador del Barcelona, ya que su amor por él es cegador. La misma fuente aseguró que pese al duro golpe que fue para Shakira descubrir la infidelidad de Piqué. Ella lo habría buscado en dos ocasiones para retomar su relación, pero los intentos fueron en vano, ya que el defensa había tomado su decisión. Tras esto, Shakira tomaría la decisión definitiva de no buscarlo más y con ello salir de España para vivir en otro sitio con sus hijos. Pero no será nada fácil, ya que en caso de decidir cambiar de residencia, la colombiana tendrá que llegar a un acuerdo con Piqué. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!